Bueno pues chicas y chicos, seguimos el trabajo nos para, así es, continuamos aquí con Alfonso, hola Alfonso, ahí calidad, eso, y por acá, hola Mercy, yo creo que ya no me miro, cada día estoy más negro, te perdés en la oscuridad vos, pero su sonrisa, es la que enciende, su sonrisa, a muchos suscriptores les encanta mi sonrisa, así, pues tu luz te la tienes que poner así, no hombre, para que te mire, ya ves que si estoy negra, ahora está todos nosotros alumbrándonos, para verlo, es una modita hermosa, ok, mira hasta Consuelo le sacaba una sonrisa, bueno Consuelito, estás lista para irte a tu casa nueva, que alegre, entonces, vamos a ver con que podemos iniciar a ayudarle aquí, doña Avero, señor Gaby, aquí está señor Gaby, si le gusta, suba Consuelito primero, vaya, si puede, vemosla, hay que ponerla fuerita, ajá, hay que ponerla fuerita a ella, para que vea como vamos a hacer la mudanza, de su casa, ja, pero miren esos brazos de la señor Gaby, ahí va, con cuidado, con cuidadito, ahí está, ella ya sabe como es que va ahí, con su elito, se le torció un poquito, que ya tiene que estar, así pues, de lado, ok, y ahora, que otras cositas, Gaby, que, la mesita va a llevar el ventilador, la tele, la mesita, la tele, este, esta, también, miren, eh, Consuelo va a tener dos ventiladores, por si tiene mucho calor, va a tener un ventilador, si no tiene mucho calor, así en el piso, y uno en el techo, que calidad, oh, ok, y por acá la perezosa, es así, allá hace tiempito que se le regalaron también, ajá, Beto y su esposa, Lupe, ah, y también el ventilador, y la tele, ajá, y la tele también, miren que bonito, se mira la casa desde lejos, ajá, está muy, muy, muy bonita, sinceramente, si, ok, ahí viene, vienen las otras chicas, esa es de 32, entonces como la mía, ajá, hay de 32, solo eso es, si, solo esto, y su ropa, en que la guarda señor Gaby? en un roperito que tengo ya, ah, o sea que ella no tiene, ajá, usted comparte ropero con, ajá, con la, ok, si es que la vamos a sentar, porque no la puedo dejar aquí, si, ponle en una esquinita, para que no la vayamos a lastimar ahí, claro que tenemos cuidado, pero es mejor prevenir que lamentar, así es, entonces, yo pienso que su cama, espérame, espérame, vamos a ver, dame, dame chancecito que estamos, ahora bien, ajá, está bien caliente, verdad, para que no la vayamos, así pues, que bonito, que bonito, sinceramente, ok, yo considero, no sé que dicen ustedes, que la cama, sería bueno ponerla debajo, el ventilador, no? si, sería el ideal, para que le peguen a ella, ajá, el ventilador ahí quedo seguro, si, o aunque, fíjate que está loca, el ventilador tira aire por acá también, también va, si, entonces, a una vez, y como ella tiene dos ventiladores, si quiere, puede poner otro para acá, ajá, ajá, aquí, jamás se puede poner, porque los mosquitos, que suelta la luz, por la luz, por la noche, todo, me tapo con la sábana, todo, ok, entonces, vamos por la cama, vamos por la cama, ok, le pusieron freno, va, eso, la negra, tomarse, y la azul, me ve, una negrita, y una blanca, ay, ya topamos aquí, ajá, ok, y por acá viene, la gata fina, vean, la gata fina, me llega, me llega, ese pique, que si, Alfonso, por esos hombres, dice, jajajaja, ahí va quedando, ok, cuidado ahí Alfonso, yo creo que al final, si vas a necesitar ayuda, va, ahí atrás, ok, y la mesita del televisor, o no, esa es la mesita del televisor, va, ok, ahí vamos, bueno, vamos a entrarnos acá, ah, Daniela, jajaja, Daniela está en, en otro proyecto, ahí con Raúl, se encargaron de otras cositas, y pues, no andaban con nosotros, durante el día de hoy, no, ajá, entonces, como hay varios proyectos, y pues, toca que cubrirlos, va, ok, ahí está su camita nueva, ok, y ahí viene Zulmi, con la ropa, no tiene mucha ropa, va, es poquita, para acá, otra cocina, así va, en tu casa, allá abajo, ah, ok, solo un poquito, solo un poquito, ah, bueno amigos, entonces, ahí estamos, ya casi finalizando, con la mudanza, de, con su vida, con su vida, ¿dónde ponemos esto, entonces, para que lo hiciera? allá, pero, si se va a quedar aquí, entonces, sería para que lo hiciera, o como, ay, cuidado, ay, lo iba a soltar, de la mano, ahí está, entonces, allá, allá, sí, ajá, ahí puede ver, bueno, entonces, creo que estamos finalizando, ya, con la mudanza, de, de Consuelito, va, señor Gabi, Carmen, que tal, si me venís a grabar acá, queremos agregar algo, ok, entonces, este, mire pues, señor Gabi, venga para acá, acerca de aquí, nos vamos a agachar un poquito, para que nos, nos enfoquemos acá, donde estamos con, con Consuelito, entonces, como para nadie, es un secreto, de que usted, va a dormir aquí, con Consuelito, ese fue el acuerdo, con el cual, se llegó, exacto, mire pues, señor Gabi, de parte de, Beto y su esposa Lupe, le queremos agregar, las siguientes palabras, eh, Beto, y su esposa, pues, tomaron la decisión, de que usted, puede estar acá, viviendo con Consuelito, hasta el momento, en que usted, esté soltera, va, pues, es parte, de nuestra naturaleza humana, que en algún momento, nos tenemos que acompañar, y nos tenemos que casar, si no miren a mí, si no miren a mí, va, entonces, Beto, pues, le pide, amablemente, que cuando usted, consiga su pareja, pues, que busque, donde vivir, aparte, entonces, para que Consuelo, siga, eh, teniendo, su privacidad, verdad, entonces, pues, estamos muy agradecidos, con ustedes, por el apoyo, muchas gracias, a Beto, y a su esposa, gracias, por este gran apoyo, así, a Consuelito, nosotros siempre vamos a estar al pendiente, de que todo vaya, marchando, a como dice, Beto, verdad, entonces, no sé, si usted tiene algún inconveniente, con lo que le, acabo de decir, no, porque, así como, este, anteriormente, el metro que se le dio, era para que copiara la otra cámara, porque, si ustedes se dan cuenta, ella, no está cerca a la casa, y quedarse sola, no se puede, ajá, y entonces, no, por ese motivo, no habían extraído, sus demás cosas de ella, porque, la verdad que, en la casita de nosotros, es pequeña, ajá, es pequeña, si pues, entonces, en conclusión, eso sería lo que, Beto, pues, le quiere decir, y pues, nos pide a favor, que se lo comunicará, a usted, entonces, Consuelito, mientras, su tía es, va, mientras, no, mientras que ella, esté soltera, pues, puede estar aquí, el tiempo que ella quiera, va, pero, media vez, se acompaña, pues, ya, ya, lo que se quiere, conservar siempre, es la privacidad, de Consuelito, y todo eso, eso, que eso es el objetivo, para que ella, tenga su privacidad, y tenga donde estar ella, entonces, pues, el Charly, esto es lo que tenía que agregar, ay, ya, ya, no, ay, jefe, miren, aquí, mientras estábamos, hablando, ahí, está, ya, no sé, Consuelito, quisiera agregar, algo, ahí, si, pudieras, expresarte, con suelito, es lo que le digo, para la, no, ay, para Dios, estás feliz, si, muy feliz, que alegre, te gusto, tu casita, si, te gusto, vas a tener aire, en el techo, ya lo viste, el ventilador, y si se lo pone, para que lo mire ella, ajá, ponésele, por favor, querés ver cómo está el aire, para que ella, dice que al que vino, a poner el ventilador, aquí está la fechita, en él, aquí está cero, entonces, dijo que si hubiera, uno, uno, de uno en uno, esperamos que, de eso, un poquito, viene, y ahí viene, y le pones, el dos, y así, sucesivamente, uno a la vez, una velocidad a la vez, ahí, el tres, como que fuera una moto, ahí sería el tres, entonces, mira Consolito, también vas a tener, el ventilador, en el techo, y si te da mucho calor, te soplas, con el de abajo, y allá, tenés el tomacorriente, fácil de conectarlo, y ya, va, hasta aquí, o sea, donde va a estar aquí, en la cama, ahí, le va a dar, el aire, aquí le pongo todo el aire, en esta parte aquí, y bueno, para apagarlo, la misma forma, va de uno, en uno, reduciendo, que rico se siente, para cuatro, siempre quita las flechas, no le van para acá, le van para acá, del cinco, al cuatro, de ahí, al tres, al dos, para bajarle las velocidades, igual, de uno, en uno, a no solo, un solo, porque no, es la mejor recomendación, que yo, para ponerlo, bueno, entonces, damos, por terminado, con eso, nos despedimos, está bien, entonces, sello Gaby, pues sí, le agradezco, por haber logrado, el sueño de mi tía, verdad, de que, tener ellas, su cuartito, y sobre todo, tener un espacio privado, para ella, verdad, se le agradece mucho ahí, y bendiciones, desde donde ellas estén, verdad, porque no tenemos nosotros, como pagarles, más que solo el señor, verdad, así es, y a ustedes también, verdad, por exponer siempre, los casos, de diferentes personas, verdad, que lo necesitan, y si no fuera por ustedes, pues también, las personas, no mirarán los videos, y no ayudarán ellos, verdad, gracias a ustedes, y a ellos, bueno, entonces, esas son las palabras, de señor Gaby, y pues, ya escuchamos, a Consuelito, que está muy feliz también, así que nosotros, damos por terminado, y nos vemos, en un próximo video, bendiciones, hasta la próxima, adiós.